Yo soy de Sauces Uno Dos Estamos en Sauces, ¿no? Dos ¿Cómo que cholo? Cholo, loca Ni iPhone tienes, ¿le que eres de Sauces? No, yo lo voy a regalar a cualquier mujer A ver, ahorita lo voy a regalar A ver, regalale, quiero ver A ver, regalale, regalale, quiero ver Amigo, le voy a obsequiar Amigo Ah, no Le obsequio un celular No, no quiere el celular Ahí está Chuta No quiere el celular Yo le iba a obsequiar el celular Cholo No, mentira Ah, eres chola, lo reconociste Lo reconociste, chola A ver, puedo ser chola, pero mira Tengo mi celular impecable Ay, mira, no tienes ni la cédula Como otras personas No No, no, eso era cuando era Chola Yo ahorita soy la niña A ver Confirma Confirma Ya, ok, sí, es verdad Pero es que no me gustaba salir con bolsos Y yo decía Hoy no, me van a robar los bolsos de Chanel Y todas esas marcas Y todas esas marcas Luis Vuitton Tú sabes Entonces yo decía como que No, no, me lo van a robar Entonces voy a poner mi cédula nomás Mi tarjeta de crédito Y el billete de 5% No aceptan tarjetas Tienes que enseñarme eso Porque la verdad es que nunca Nunca, nunca lo he hecho Oye, hasta la llave te quepa ahí Pero eso era cuando eras chola Ahorita ya no Ah, ya no eres chola No, no, ya no ¿Ahora qué eres? ¿Te eres aniñada? Sí ¿Te eres aniñada? ¿Cómo que no? ¿Te eres en barrio? ¿Cómo que en barrio? ¿Urdeza Central vivo yo? A ver, a ver Tú eres de Mapasinghe ¿Urdeza Central? ¿Tú eres de Mapasinghe? ¿Urdeza Central? ¿Tú eres de Mapasinghe? Confirme la copia Porque en tu casa vende este chipapa A ver, no, 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 no No en la esquina A la vuelta A la vuelta Ah, pero igual hay una vieja zapa ahí en el barrio No, no, no No le digas sí No le digas sí Es una de las cámaras Cámara antigua Nada más Ay, madre, por favor Está grabando la empresaria Ay, no, mi mamá Ah, Dios santo, sí ¿Me recuerdo los videos? No, 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 no De lo último Y ahí ya está el señor que me maneja el bus Haciendo un negocio Ah, ¿tú ya tienes un chuffel? Claro, tengo dos ¿Qué? Uno trabaja los lunes, martes y miércoles Y el otro trabaja los jueves, sábado y domingo Oye, ¿y cuánto te metes tu plata? Es que si te digo, después me van a... Ah, ¿te vas? Sí, 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 sí No, no, no Oye, pero está buen ese negocio, ¿no? Oye, está vacansísimo ¿Ya tienes un bus, un chuffel? ¿La venta de caramelo? ¿Qué más es que tienes? Tengo billete ¿Tienes billete? Sí, sí, por eso ya no soy chola Ahora soy de la alta sociedad No, yo sí, la verdad es que me tienes que dar trabajo para poder ser de tu nivel Mira eso Zapato O sea, qué chola Un domingo en zapato Adidas No, no Adidas Con la gorra, atrás Ñengosa Ñengosa Chola y Ñengosa Una de barrio No puede ser Una de barrio Mira la cosa Puedes comprar sandalias Los domingos son de sandalias ¿Cuánto costó esa sandalia? 50 dólares Y eso que solo las compré Sí, solo para andar en casa Sí Pero ya, pues hoy día me tocó salir porque Uy, pero se la ven bien a niñada esa sandalia No, sabes que Sí Sí, sí, sí No, y con tus pies Riquísimo No, claro ¿A tu dedo? No, la mataste Oye, ¿qué insinúas con mi dedo? ¿Qué te pasa? Oye No, pues tú Es el pollo que...